...desesinato por motivos pasionales. Mira a quién tenemos aquí. Nada más y nada menos que nos apeló. Pero así tenemos un cantante de verdad. Bienvenido, manito. Mira a este compadre que tengo aquí. El propio Francisco, el hombre. Ella está mi compadre Fragoso y mi compadre Moralito. Y ahora estás tú, manito. Pa' unirte esta parranda eterna. ¿Parranda eterna? Claro que sí. No, manito. Yo no puedo dejar a Kelly y a Clara solas. Yo me tengo que regresar. Ya estás acá, manito. No hay forma de regresar. ¿Y ella y el gallo Aguirre? No se preocupe. Nosotros de aquí podemos cuidarlos a todos ellos, manito. Mira, Rafa, no te preocupes. Tú siempre vas a estar allá. Tú siempre vas a estar en los corazones de los que oyen tu música. De los que gozan escuchando tus canciones. Incluso de los que se enamoran y se despechan escuchando tu voz. Mira, Clara y Kelly siempre, pero siempre, le van a llevar en su corazón. Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Hermana. Clara, dime qué puedo hacer para quitarte esa tristeza, mi amor. Nada. Absolutamente nada. Yo voy a seguir viviendo para ti. Y por ti. Yo sé que tú vas a estar siempre con nosotras. Yo lo sé. Yo lo sé. Es algo tan bonito. Eso es tan bello que es muy difícil que lo olvide. Sí, mi amor. Él siempre va a vivir en tu corazón. En el corazón de todos nosotros. Y yo sé que Dios va a permitir que esté siempre conmigo. Y con Kelly. Yo lo sé. Yo lo sé. Y lo voy a seguir escuchando. Porque él... Él me va a cantar solo para mí siempre. Yo no sé qué pasará. Yo sé que sí. Ay, amor. Si tú no estás. Yo no sé qué pasará. Ay, amor. Si tú no estás. Y hombre. Con sentimiento, manito. Mi amor, esta canción es y será solo para ti. Ay, ve. Ay, ve. Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Te has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Y por qué tratas de dudar de este amor feliz Si mi vida ha sido y será solo para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos con Dios Yo no sé qué pasará. Ay, amor. Si tú no estás. Yo no sé qué pasará. Ay, amor. Si tú no estás. Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará. Ay, amor. Si tú no estás. Yo no sé qué pasará. Ay, amor. Si tú no estás. Yo no sé qué pasará. Ay, amor. Si tú no estás. Yo no sé qué pasará. Ay, amor. Si tú no estás. Ay, amor. 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 Ay, amor.